En democracia el pueblo manda y el pueblo decide. Es un postulado que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, ha manifestado en distintas ocasiones, desde sus inicios como líder social hasta hoy en día como el primer mandatario de nuestro país. Y de la mano con esto, ha dicho que los funcionarios de todos los niveles de gobierno se deben única y exclusivamente al pueblo de México, ni más ni menos, y por lo tanto, todos los servidores públicos deben de acatar a los mandamientos del mismo. Sin embargo, una vez más, Manaco decide no entender estos enunciados y deja abandonada su suerte a otra comunidad tonalteca llamada Mojarras. Sobre todo, mire, aquí nosotros no tenemos drenaje, aquí en nuestras escuelas los niños están estudiando al aire libre. Las cocinas acá no llegan para nosotros, cocinamos al aire libre. La comunidad no ganó, tristemente no ganó y él dijo que iba a hacernos el parque porque así lo había traído en campaña. Pero más, ya no le podemos pedir porque aquí nuestra gente nos lo apoyó. Por otro lado, la directora de la telesecundaria de Mojarras, Fabiola Nieto Castillejos, también añadió sobre el mismo tema. El señor presidente quedó de apoyarnos, o sea, con la rehabilitación de las primeras tres aulas que fueron originarias cuando se creó la telesecundaria. Y pues dice que nada más terminando la obra de su parque, de la comunidad, pues ya se vienen para acá. O sea, era prioritario terminar el parque y no las aulas. Efectivamente. Pero lo que a todas luces se ve en el Edil Narcía Coutinho es una necesidad. La necesidad de construir más parques y parques en las comunidades tonaltecas, haciendo dudar a más de uno de sus verdaderas intenciones. Hoy es uno de los mejores días de mi administración. ¿Por qué? Hoy recorrimos con contratistas y con la dirección de obras y su servidor desde Mojarras, pasando por Manguito, Pueblo Nuevo, Doca del Cielo, Vuelta Rica, Ojo de Agua y San Luque. Hoy hay lugares donde vamos a empezar a construir los parques. Para todo esto, el presidente López Obrador también dice. El servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos. Finalmente, para nuestra audiencia, dejamos con la siguiente reflexión del gran Mario Moreno, Cantinflas, que va muy de la mano con lo mencionado por el presidente de México. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están allá afuera, de los que esperan, de los que hacen colas como estos, que también son pueblo. Y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes, sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones.